... ¿Cambiamos? ¿Cambiamos? ¿Quieres un poquito? Las cantelitas, las cantelitas Hay que darse, ya Vengan para acá para que queden filmados. Todos los niños. ¡Oh, y todavía hay más, todavía hay más! Todavía hay más, todavía hay más. ¡Oh, y todavía hay más! ¡Oh, y todavía hay más! ¡Oh, y todavía hay más! ¡Ey, no! ¡Lucena es dos! ¡Ah, es que para qué lo ponen a trabajar en un poco de póker! ¡No! 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 ¡Dollar storm! ¡Dollar storm! ¡Dollar storm! ¡V ECB! ¡Ya! ¡Losando storm! ¡Entonces! Guardémosle uno a ellos. Gracias.